Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Reconocida por la tesorería del condado de Cook como mejor medio de comunicación de Chicago. Gracias por confiar en nosotros. Dimensión Latina FM, tu radio por internet. The more people who get vaccinated, the sooner we'll be able to take our masks off. This is scientifically done. That'll mean our work comes back. You want to see your parents, your siblings. Get it done. I appreciate the union putting it together. I appreciate the union having our back. I appreciate the union putting it together. I appreciate the union putting it together. I appreciate the union putting it together. Latina FM, tu radio por internet presenta programación en vivo. Estaremos transmitiendo a través del Facebook Live. ¡Comenzamos! 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 Y juntos todos, hagamos una comunidad más extensa y de igual manera, juntos todos, hablemos de noticias. ¡Comenzamos! Hablemos de noticias con Pedro Mena en Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Así es, vamos a comenzar ya con las noticias. Nos situamos aquí justamente en la ciudad de Chicago y es que el lunes pasado la máxima autoridad policial de esta ciudad, pues informó que el policía que disparó y mató a Anthony Álvarez durante una persecución captada por la cámara corporal e imágenes de vigilancia a principios de este año, pues ha sido despojado de sus poderes policiales. Esta medida responde a una recomendación de la Oficina Civil de la Responsabilidad Policial. Y Solano, pues recordaremos, mató a tiros a Anthony Álvarez en las primeras horas de la mañana del pasado 31 de marzo durante una persecución a pie en la cuadra 3500 de North Laramie Avenue. De acuerdo a las autoridades, las imágenes de la cámara corporal que usaron Solano y otro oficial en la escena, dadas a conocer en abril, muestran cuando Solano persigue a Álvarez y luego dispara lo que al parecer fueron cinco tiros. El video también mostró que Álvarez parecía tener un arma en su mano derecha justo antes de que el oficial abriera fuego. La oficina encargada, pues de la responsabilidad policial, dijo en un comunicado tras la publicación de los videos que estos agentes intentaron detenerse y hablar con el señor Anthony Álvarez, un individuo familiar para ellos, y que éste huyó cuando los agentes se acercaron, lo que provocó una persecución a pie por parte de los agentes. Cuando Copa publicó estos videos y otros materiales relacionados con el tiroteo en abril, la agencia también recomendó que Solano fuera relevado de su cargo en espera de la investigación en curso. Según la política de la ciudad, una vez que Copa concluya su investigación, enviará una recomendación final sobre cualquier posible medida disciplinaria para Solano a Brown, quien dispondrá de 90 días para decidir si está de acuerdo o no con la recomendación de esta agencia. Y es que el cuerpo policíaco de Chicago y de prácticamente todos los Estados Unidos se ha visto envuelto en una serie de ataques por parte de la ciudadanía quienes demandan el abuso policial. Es importante también mencionar que algunos sectores de la población denuncian que los policías simplemente están cumpliendo con su trabajo y que estos jóvenes, muchos de ellos menores de edad, se ven envueltos desde pequeños en el tráfico de drogas y en las pandillas quienes los reclutan, incluso a edades como los 13 o los 14 años. Antonio Álvarez era un joven hispano de aquí de Chicago y su caso se ha convertido en una bandera para aquellos que buscan la defensa de las comunidades hispanas y la violencia que la enmarca en torno al departamento de policía local. Veremos si este policía es acusado oficialmente y si la fiscalía le presenta cargos. En su caso, aquí mismo le informaremos de lo ocurrido, pues es un caso que tiene a toda la comunidad local a la espera de su resolución. Continuamos aquí en los Estados Unidos, pues la organización Trump, el grupo familiar de Donald Trump y su director financiero serán acusados. Este jueves, es decir, mañana de delitos fiscales por la Fiscalía de Nueva York. Esto fue informado por el diario The Wall Street Journal, quien ha citado fuentes cercanas a este caso. De acuerdo a este matutino, la acusación se referirá a los beneficios en especie otorgados al director financiero del holding de nombre Allen Weisselberg, quien es además un leal seguidor entre los seguidores de Donald Trump y que supuestamente no fueron declarados al fisco. El expresidente estadounidense y los miembros de su familia no deben preocuparse, indicaron sus abogados, al menos por ahora. Los fiscales que llevan dos años investigando a la empresa inmobiliaria y que también gestiona hoteles de lujo y clubes de golf irán solamente tras la organización como tal. De confirmarse, las acusaciones supondrían un revés para Donald Trump, que insinúa o ha dado algunos anuncios entre líneas de que podría ser candidato a las elecciones presidenciales del 2024. Cuatro, sigue estando muy presente en la escena política, sin duda alguna, y sigue siendo el hombre más fuerte del partido republicano. Justo la semana pasada reanudó los grandes mítines que lo han caracterizado y que reúnen a cientos de miles de personas alrededor de los Estados Unidos, confirmando el poder que el expresidente tiene aún entre una gran mayoría de la población estadounidense. Por lo pronto, respiran tranquilos los miembros de la familia, no así aquellos que componen la organización Trump, que al parecer, pues sí, el día de mañana va a enfrentar cargos por la Fiscalía de Nueva York. Y otro caso que ha dado mucho de qué hablar aquí en los Estados Unidos, pues es la actuación de un atleta de origen afroamericano, quien durante el protocolo para colocar las medallas en el que se toca el himno nacional y además se hizo la bandera, pues tuvo la osadía de negarse a ofrecer sus respetos a los lábaros patrios. Las redes sociales se inundaron con críticas hacia la deportista, quien es acusada de utilizar este tipo de espacios para una batalla de carácter personal. Pues los medios de comunicación no se hicieron a la espera y corrieron a preguntarle a la Casa Blanca cuál sería su postura en torno a este caso. Y pues justamente en torno a esto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, James Psaki, pues defendió a la atleta olímpica que ustedes están viendo en pantalla, Gwen Berry, después de que la lanzadora de martillos le diera la espalda a la bandera de Estados Unidos luego de su actuación en las pruebas olímpicas. En una conferencia de prensa el pasado lunes, Psaki dijo a los periodistas que si bien el presidente Joe Biden respeta la bandera y al himno nacional, cree que parte de ser un estadounidense patriota significa reconocer los pecados cometidos en el pasado de Estados Unidos y respetar el derecho de los estadounidenses a protestar por esos errores. Durante la interpretación del himno, pues las personas que acudieron a este evento deportivo y a las que estuvieron viéndolo a través de los medios de comunicación pudieron ver a Berry alejándose de la bandera de los Estados Unidos y sosteniendo una camiseta con la frase atleta activista. Debemos mencionar que las otras dos atletas, porque ella quedó en el tercer lugar, pues las otras dos mujeres en el podio de los tres primeros, sí se volvieron hacia la bandera, pues en forma de respeto hacia su lábaro patrio. Berry ha protestado durante la interpretación del himno en el pasado y dice que la canción pues no habla de ella o por ella. Además ha agregado que el propósito y su misión son más allá y son más grandes que los deportes. Ella afirma que está para representar a aquellos que murieron debido al racismo sistémico. Esa es la parte importante y por eso va a los olímpicos y por eso es que está aquí ahora. Ha comentado a los medios de comunicación. Pues es un tema bastante complicado para aquellos que viven aquí en los Estados Unidos. El respeto al patriotismo, a los lábaros patrios, a todo lo que tiene que ver con la nacionalidad y el orgullo patrio y en contraparte también, pues los sentimientos a flor de piel de la comunidad afroamericana, quienes buscan cualquier pretexto, cualquier espacio para denunciar un racismo sistémico que muchas veces pues no es tan palpable para los ciudadanos de a pie. Lo que sí es cierto es que hay que respetar los protocolos, hay que respetar las formas y los lugares, los espacios. Para todo hay lugar y en una ceremonia de este tipo deberíamos tener por encima de nuestras creencias personales pues un respeto hacia aquello que nos ha dado patria y libertad. Vamos a continuar con más información y es que justamente, bueno, en un mundo tan globalizado como en el que vivimos ahora es importante conocer dónde podemos invertir nuestros ahorros, nuestro dinero y de esta forma pues lograr nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo. Es por ello que nuestra compañera Paulina Vilar ha preparado información pues muy importante por si usted tiene algún dinero ahorrado, algún bien y quiere ponerlo para buen uso y de igual manera invertirlo a futuro. Así que Paulina, nos enlazamos contigo, vamos a ver de qué se trata el tema de hoy. Los micrófonos hasta allá, por supuesto, en la Ciudad de México. Adelante. ¿Qué tal, Pedro? Un placer estar contigo el día de hoy y hoy en la sección de negocios y finanzas vamos a tocar un tema que yo creo que es muy importante que todos estemos conscientes de esto y es acerca de las inversiones a futuro largo plazo. Es común, es realmente algo pues que se ve en todos lados, que tenemos la creencia, ideas de que adquirir ciertas cosas como un auto, como una casa, como joyas o ciertos patrimonios van a dejarte inversiones a largo plazo, pero es importante que se concienticen de cuáles son las cosas que van a generarte un ingreso, un patrimonio a futuro, ¿ok? Y bueno, es muy común también saber o pensar que sacar un auto de una agencia, un auto nuevo de agencia te va a generar pues una inversión a largo plazo o algo. Esto es completamente falso. Al momento de que la persona, tú compres tu coche en una agencia, así inmediatamente en que sea la de la agencia, tu coche pierde el 30% del valor total de lo que te costó. Eso es durante el primer año. Ya después, cada año consecutivo, el precio de tu auto se va a devaluar, perdón, el 10%. Entonces quiere decir que lo que a ti te costó va a ir costando menos y menos. Por eso es muy importante que si tú estás pensando adquirir un auto, te informes de qué auto sea la mejor opción para tu bolsillo, para tu futuro y obviamente para tus planes financieros. Bueno, también otro punto muy importante es que algunas de las personas tienen planes de pues compro una casa, la pongo en renta, etc. Esto puede ser una muy buena inversión a futuro porque claro, es un ingreso residual que tu dinero va a trabajar para ti, pero también tienes que estar consciente en qué tipo de inmueble vas a comprar. Porque a veces por irnos o por llenar expectativas de alta gama, se pueden adquirir propiedades pues de muy muy alta, muy alto valor y es importante estudiar tu mercado. ¿Para qué? Porque son las personas que van a alquilar o adquirir una renta y si tu plan no es alquilarlo o vivir de una renta o de un ingreso residual, pues también hacerte consciente de que una casa puede ser un pasivo. ¿Por qué? Porque te va a generar gastos como predial, como gastos de luz, gastos de gas, que de repente se descompuso tal cosa, hay que estar inyectando constantemente dinero. Entonces, es muy importante concientizarnos de el tipo de patrimonio que te gustaría adquirir en cuestión de un inmueble, un inmueble, ¿ok? También otro punto que he escuchado y conozco muchas personas que utilizan esto como inversión más duro, es acerca del oro. Yo considero que realmente el oro es algo que no se deprecia, al contrario, aumenta su valor y bajo mi consideración creo que es una buena forma de invertir tu dinero a largo plazo. Pero también cuidarlo bien, o sea, lo puedes guardar en el banco o en un lugar, pues, bastante seguro, ¿verdad? Porque el precio, pues, constantemente del oro está aumentando. Y otro también, otra forma de invertir a futuro, a largo plazo, viendo un futuro prometedor, es acerca de las criptomonedas, que ya les he tocado este tema bastante, bastante seguido, que es un patrimonio que te puede generar grandes rendimientos a largo plazo, no es como de aquí a un mes, a dos meses, a tres años, no es a largo plazo, más de cinco años en adelante, es un excelente patrimonio, ¿ok? Y ahora, esto es como algunos ejemplos, pero yo te voy a dejar de tarea que busques o escuches el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, porque ahí él explica todo acerca de los pasivos y los activos, cuáles son las cosas que te generan riqueza, cuáles son las cosas que te generan gastos, ¿ok? Y acuérdate que si quieres seguir viendo contenido de emprendimiento, de negocios digitales, de finanzas, no olvides seguirme en Instagram, estoy como Paulina Vilar y me encantará saludarte por allá. Nos vemos en la próxima semana y que tengan muy, muy buen día. Pues muy interesante todo lo que Paulina nos ha comentado, es cierto, de pronto tenemos un ahorro, no sabemos cómo invertirlo y se nos va de las manos, el dinero en la mano a veces es muy peligroso si no tenemos la habilidad para reproducirlo. Yo habría pensado que comprar una casa pues sería una gran inversión, pero puede convertirse también en un pasivo al que hay que estarle inyectando dinero. Es muy importante que, bueno, esos consejos usted pues se profundice en ellos antes de invertir todo lo que usted tiene pensado en algún proyecto o en algún servicio para que pues el resultado sea el mejor esperado. Paulina, muchas gracias, como siempre, excelente tu información y nos vemos la próxima semana. Nosotros vamos a una pequeña pausa, regresamos con más, pero esto será al volver. ¡Suscríbete al canal! Hablemos de noticias con Pedro Mena en Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Lo invito para que usted comparta este video, video, perdón, para que juntos hagamos una comunidad más extensa y de igual manera para que otras personas se mantengan informadas. Hablemos todos de noticias, aquellas que necesitan ser compartidas y que no encontrará en otros medios tradicionales. De igual manera lo lo invito para que siga a Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Tiene una barra programativa muy interesante, bastante entretenida y no solamente en Facebook, pero de igual manera a través de sus plataformas digitales pues propias e independientes. Estoy seguro que usted encontrará lo que está buscando. Dele like, dele compartir y no olvide dejarnos sus comentarios. Vamos a continuar con la información. Nos situamos ahora en Cuba. Sí, ahí en la isla y es que los casos de COVID se han repuntado, pero el gobierno local de la isla pues justamente ha hecho un anuncio que al parecer pues le da esperanza a todos aquellos que viven en este país. Cuba anunció que su vacuna COVID de nombre Abdala de tres inyecciones había demostrado una efectividad del 92.28%. Esto en ensayos clínicos de etapas finales. La vacuna que es elaborada por el laboratorio BioCuba Pharma está cerca de convertirse en el primer inmunizante contra el coronavirus creado en América Latina. Este anuncio llega a solo dos días después de que las autoridades científicas anunciaran que otra vacuna soberana 2, que además es otra candidata vacunal de Cuba que también terminó sus tres pases de ensayos, alcanzó de igual forma una eficacia del 62% con dos dosis de las tres que contemplan los inmunizantes desarrollados en la isla. La eficacia con tres dosis de Abdala será un suceso que multiplicará el orgullo. Esto fue lo que tuiteó el presidente Miguel Díaz Canel un poco antes de que se diera conocer esta importante noticia en materia de salud. Las autoridades cubanas han anunciado además en un par de semanas esperan pedir a la autoridad regulatoria el permiso para el uso de emergencia de estas vacunas. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud exige una eficacia de al menos 50% para que un candidato sea aceptado como vacuna. Este anuncio, el cubano, se produce en momentos en que la isla vive un fuerte rebrote de esta enfermedad. Escuche bien, el lunes registró uno de sus peores días en cuanto a casos positivos con 1,561, mientras que desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 169,365 contagios y 1,170 fallecidos bajo un embargo estadounidense que data de 1962 y lo que ha obligado a Cuba a desarrollar sus propios remedios desde la década de los 80. Es importante también destacar que de las 13 vacunas que Cuba tiene en su programa de inmunización, ocho son de producción local. Pues el cuerpo médico cubano, la medicina cubana siempre han estado entre las mejores del mundo y ahora con esta vacuna a Tala, tres inyecciones, pues el nivel de efectividad es bastante alto y no dudamos de que pronto de ser aprobada por las autoridades, pues sea exportada a otros países. Bien, bien por Cuba. Y ya que estamos ahí, pues vamos a hablar acerca pues de este embargo económico que justamente los Estados Unidos pues ha sometido a la isla durante décadas. Esto ha cambiado la forma en la que los habitantes y las autoridades cubanas pues han manejado sus dineros. Escuche bien, a partir de este lunes los cubanos no podrán depositar dólares en efectivo en los bancos de la isla. Esto con la entrada en vigor de una medida que provoca incertidumbre y que ha revalorizado al euro dentro del país. Las autoridades cubanas anunciaron el 10 de junio pasado esta medida argumentando que las sanciones restrictivas de Estados Unidos le impiden llevar al extranjero los dólares recaudados en la isla. Este anuncio tomó por sorpresa a la mayoría de los cubanos y en los últimos 11 días muchos ciudadanos que reciben remesas en dólares desde aquí, desde los Estados Unidos, expresaron incertidumbres sobre la moneda con la que podrán ahora cargar sus tarjetas bancarias muy necesarias en Cuba para comprar una gran variedad de productos básicos. Por su parte, el Banco Central de Cuba dijo que la medida no afecta las transferencias electrónicas ni los depósitos en efectivos en otras monedas extranjeras como el euro. Esta nueva política puede llevar a la economía cubana a un proceso de euroización en vez de una dolarización de los mercados no estatales, han afirmado algunos expertos. Recordemos que en el 2009 el gobierno abrió una red de tiendas en las que los cubanos solo pueden pagar con tarjetas bancarias de moneda extranjera, lo que ya había disparado el precio de la moneda estadounidense en el mercado informal. Y bueno, ante este cambio, la prensa hispana de Miami ha anunciado que los cubanos que viven en los Estados Unidos pues se han volcado a las casas de cambio y han arrasado con los euros que quedan en este tipo de establecimientos y en los bancos al sur de Florida. Y no es para menos, pues las estadísticas nos dicen que las remesas son la segunda entrada de divisas a Cuba después de los ingresos por servicios médicos, como ya lo comentábamos en la nota anterior. De acuerdo a cálculos de académicos, estos ingresos por las remesas desde Estados Unidos equivalen a 3 mil millones de dólares al año que se envían hasta la isla. Si usted tiene a un conocido, vive o planea viajar hacia la isla, tome en cuenta esta información porque el manejo de los dólares ahora será muy limitado. Y bueno, regresamos a este lado del continente. Vamos a situarnos en el paso fronterizo entre México y Estados Unidos, pues ambos gobiernos firmaron en la tarde de este martes, pues un acuerdo para impulsar diversos proyectos de infraestructura fronteriza con el objetivo de ampliar la capacidad comercial en esta región. Esto pues será en lo inmediato la construcción de un nuevo cruce fronterizo terrestre multimodal que llevará por nombre Mesa de Otay número 2, la cual conectará a Tijuana con San Diego a través de una vialidad de 3.2 kilómetros de longitud sumándose al ya existente conocido como Mesa de Otay 1. Esta nueva infraestructura contará con innovaciones tecnológicas y conexiones a las redes carreteras de ambos países, permitiendo medir efectivamente el avance de los vehículos para disminuir los tiempos de espera hasta en un 50%, ahorrar combustible, disminuir la contaminación en la región y reducir las tarifas del peaje. Esta firma entre las autoridades mexicanas y californianas representa la voluntad compartida de una cooperación en el entendido de que México y California son más prósperos cuando trabajan de manera conjunta. Al respecto, el director de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, Rogelio Rivero Márquez, informó que para este proyecto por parte del país azteca se invertirán 2.8 millones de pesos, lo cual incluirá la construcción de la vialidad de acceso de 1.25 kilómetros de longitud con cuatro carriles por sentido. Hablando de números, México ocupa el segundo lugar en las exportaciones de Estados Unidos y a su vez Estados Unidos es el principal socio de las exportaciones entre el Golfo de México y el Océano Pacífico. Se disponen de más de tres kilómetros por tierra y ahora con esta nueva firma pues también tendremos un nuevo punto de acceso y de tráfico vehicular por parte de aquellos que viven en la frontera sur. Muy buenas noticias para los connacionales y para aquellos también ciudadanos norteamericanos que comparten la frontera, el borde sur entre San Diego y nuestro querido México porque ahora contarán con un nuevo punto más para su movilización. Y justamente en este tenor de ideas sobre la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, nuestra compañera Alejandra Brindis nos hablará de otro proyecto de infraestructura ahora en Nuevo León que pretende también conectar y hacer más efectiva esta conectividad entre Estados Unidos y México. ¿De qué se trata? Pues para ello nos enlazamos con Alejandra Brindis hasta el borde sur de los Estados Unidos, hasta Dallas, Texas, para pues saber más detalles acerca de este importante proyecto regiomontano. ¡Vamos contigo Alejandra! ¡Adelante! Hola, ¿qué tal amigos de Hablemos de Noticias? Mi nombre es Alejandra Brindis y les saludo desde la ciudad de Dallas, Texas, desde donde comenzamos con la información. Y es que después de seis meses de haber sido nombrada como vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris por fin visitó lo que sería la frontera Sur y platicó con cinco personas, las cuales comentaron sobre los planes que tienen ellos una vez que su situación migratoria sea aclarada. Y es que esta importante visita se da en un contexto muy especial. El primero de ellos es que la republicana comentaba que ella estaba renuente a visitar a las personas que se encuentran en los centros de detención migratorios esperando una respuesta ante su estatus. Y la segunda es que había realizado su primer viaje a lo que serían los países del Triángulo Norte Centroamericano, conocidos como Guatemala, Honduras y El Salvador. Y bueno, posteriormente Kamala Harris a esta visita que específicamente se dio en los centros de detención ubicados en la ciudad de El Paso, Texas, convivió con medios de comunicación en los cuales les comentó que para el gobierno del presidente Joe Biden es importante tener una política migratoria tanto justa como funcional y apegada al derecho. Pero también también tiene que ser humana y es ante ello que están muy preocupados por la situación de miles de millones de familias que se encuentran separadas, no en esta administración sino de tiempo atrás y se espera que en breve se pueda tener una solución al respecto. Porque uno de los motivos principales del primer viaje de la vicepresidenta Harris a Centroamérica fue acatar y conocer de cerca todas las actividades que se vienen realizando, pero también todos los problemas que acarrea vivir en países centroamericanos, como es el caso de las violaciones a los derechos humanos, el tráfico de drogas y de personas, así como también la violencia y la impunidad a la par de la pobreza. Y bueno, qué decir también de la situación que se vive por la pandemia por COVID-19 amigos. Bueno amigos, seguimos con el tema de las relaciones binacionales entre México y Estados Unidos y es que hace un par de días empresarios texanos se reunieron con el que será prácticamente el nuevo gobernador del estado de Nuevo León en México, Samuel García, para concretar lo que será el proyecto denominado La Gloria Colombia, que viene siendo una manera de hacer crecer el único puerto fronterizo que hay entre ambas naciones y que bueno, vendría a acrecentar las relaciones comerciales entre México y la Unión Americana. Dentro de este proyecto se sabe que los empresarios texanos estarían aportando cerca de 3.500 millones de dólares para que se pueda reactivar este camino que ya está prácticamente trazado. Cabe mencionar que este proyecto tiene un pasado que data del 2018 donde se realizaron los primeros encuentros entre empresarios de Nuevo León, así como empresarios texanos, los cuales reafirmaron este compromiso. Y bueno, a raíz de la pandemia y de la cuestión electoral recientemente vivida en México es que ya se toman cartas en el asunto. Se espera que en breve se den a conocer cuándo empezará la colocación de la primer piedra y tener fechas estimadas para el arranque de lo que será la siguiente puerta de avance comercial entre México y Estados Unidos. Ya no estaríamos hablando de las actividades que comúnmente se vienen realizando en los puentes internacionales 1 y 2, sino también en lo que será el nuevo proyecto denominado La Gloria Colombia. Y bueno, estaríamos diciendo que la inversión es muy importante. También tienen inversión por parte del gobierno federal en México y nos gustaría saber cuáles serían las actividades que comenzarían de manera oficial a realizarse. Se queda la moneda en el aire, esperando que tanto las autoridades del lado norteamericano, así como del lado mexicano, en breve nos den a conocer a los medios de comunicación todo lo que implica este nuevo proyecto que vendría a reactivar ambas economías. Y bueno, me despido de ustedes. Esta ha sido toda la información en el ámbito migratorio y comercial entre México y Estados Unidos. Pero no sin antes les deseo un feliz día 4 de julio, día de la independencia de esta nación que nos ha abierto las puertas para realizar nuestro sueño americano. Muchas gracias. Hablemos de noticias con Pedro Mena en Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Muchas gracias Alejandra Brindis por este completo informe sobre las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México. Y bueno, este plan que el nuevo gobernador o el virtual gobernador de Nuevo León, pues se planea llevar a cabo, al parecer pues va a ser algo positivo para la economía. Mi única preocupación es que al parecer toca dentro de toda el área construir un punto pues muy, muy débil debido a la inseguridad que impera en la zona de San Fernando, específicamente en donde los secuestros a automovilistas, a autobuses, bueno, de 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 pasajeros, sin duda alguna pues eh pues representa todo un reto para garantizar la seguridad de aquellos que decidan pues utilizar esta nueva carretera que vale la pena recalcar, ya existe, pero a la cual se le va a inyectar más dinero para mejorar la infraestructura, esperemos que no quede como uno de los tantos elefantes blancos en los que pues la inversión de los impuestos eh se destina, pero que al final no logra eh su cometido ni tampoco eh todos los eh las metas para los cuales fue construida. Esperemos que eh al igual que una infraestructura de nuevo eh pues de alta tecnología de igual manera tengan una seguridad para los transeúntes para los que la utilicen también de alta tecnología. Con esta información nos vamos a nuestra pausa pero todavía tenemos más espectáculos, deportes e información en general que estoy seguro le va a interesar, así que quédese con nosotros, es muy breve, regresamos con más. We're here today helping union members get access to the COVID-19 vaccine. I'm an actor. I work the house keeping. I don't body check. Operating engineer. I do security. I'm a carpet store. The more people who get vaccinated, the sooner we'll be able to take our match. This is scientifically done. That'll mean our work comes back. You're going to see your parents, your siblings. Get it done. I appreciate the union put it together. I appreciate the union having our back. Hablemos de noticias con Pedro Mena en Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Ya estamos de regreso, lo invito para que de igual manera le de seguir o follow a nuestra página de internet. En Facebook nos encuentra como hablemos de noticias con Pedro Mena. Denos un like, denos de igual manera un compartir y estoy seguro de que usted al igual que nosotros pues encontrará la información que está buscando de igual manera en la página oficial de Dimensión Latina FM, tu radio por internet, la cual cuenta con una gama informativa y de entretenimiento pues que le va a gustar. Así que no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar con más información y es que pues el planeta, el mundo en general, lejos de tornarse pues hacia la paz, al parecer siempre se va haciendo un poco más violento día con día y es por ello que los gobiernos buscan la manera de defenderse en contra de sus enemigos. Le comento todo esto porque el gobierno de Corea del Sur pues ha decidido desarrollar un escudo antimisiles propio de muy similar al que construyó Israel denominado Iron Dome o cúpula de hierro. Este proyecto está dirigido a interceptar posibles lanzamientos de artillería de largo alcance procedentes de Corea del Norte de acuerdo a lo anunciado por el Ministerio de Defensa y es que los problemas entre ambas Coreas pues se siguen agudizando toda vez que la dictadura de Corea del Norte pues continúa también enviando tropas y misiles a la frontera con Corea del Sur. Es por ello que Corea del Sur pues pretende construir este nuevo domo de hierro para defenderse en cualquier eventualidad. Este sistema que venía siendo demandado en los planes de defensa desde finales del año pasado contará con un presupuesto de 2 de 2 mil 560 millones de dólares y se espera que su desarrollo comience el próximo año y se complete hacia el 2035. Este domo está inspirado en el Iron Dome de Israel el cual se emplea para detener los cohetes lanzados por las milicias palestinas aunque tendrá un costo de desarrollo mucho más elevado y tecnología más avanzada. El portavoz del ejército surcoreano ha afirmado que el escudo surcoreano estará diseñado para interceptar disparos de artillería de largo alcance desde Corea del Norte como ya se lo comentaba yo. Por su parte la dictadura de la Corea del Norte pues nunca ha hecho público el despliegue militar pero los expertos creen que la mayoría de los 13.600 cañones y múltiples lanzacohetes de Corea del Norte están ubicados cerca de la frontera a tan solo unos 40 kilómetros de Seúl y estos cohetes esta artillería pues apuntan directamente a la capital y a toda su área metropolitana en donde viven pues más de la mitad de los 52 millones de habitantes de Corea del Sur. Es muy interesante lo que están haciendo en otras partes del mundo. Veremos si se replica de buena manera en la medida de lo posible en otras zonas rojas del planeta en donde las las guerras los conflictos están a la orden del día. Y vamos a cambiar por completo de tema. Vamos ahora a hablar acerca de la historia de los abusos sexuales que han imperado en la iglesia católica como institución y el papel que ha jugado el Vaticano a la hora de ocultar estos crímenes durante muchas décadas. El Vaticano al parecer ahora busca castigar a aquellos que fueron partícipes de estos crímenes en el pasado y es por ello que por lo pronto ha informado que el sábado se estaba ya realizando una investigación a un influyente ayudante del fallecido Papa Juan Pablo II, el cardenal de nombre Stanislao de Suiz, tras las acusaciones de encubrimiento de abusos sexuales en su contra. La Nunciatura Apostólica en Polonia dijo que la Santa Sede pues envió al cardenal italiano Angelo Banasco a este país, al país polaco, del 17 al 26 de junio para investigar a profundidad este asunto. El objetivo de esta visita es verificar los informes, incluidos los que se han hecho públicos a través de los medios polacos sobre la negligencia por parte de este cardenal durante su mandato como arzobispo de Cracovia del 2005 al 2016. Este cardenal actualmente de 82 años y que ustedes están viendo en la pantalla, trabajó junto a Juan Pablo II en el Vaticano y luego fue arzobispo en Cracovia antes de retirarse en el año 2016. Debemos de recordar que en noviembre pasado la conferencia episcopal polaca instó al Vaticano a dilucidar el papel del cardenal luego de los documentales emitidos por la cadena de televisión polaca TVN 24 que plantearon dudas sobre el amigo y secretario personal de Juan Pablo II, que ahora es acusado de encubrimiento de ilícitos. La persona que también ve en pantalla es pues uno de las de las víctimas quienes han levantado la voz acusando a diversos sacerdotes de abuso sexual y el encubrimiento de esta persona allegada a Juan Pablo II durante su paso por Polonia. De igual manera, el cardenal también es sospechoso de haber ocultado al papa otros casos de abuso sexuales por parte de clérigos como los del ex cardenal estadounidense Teodoro Macari. La iglesia católica pues es muy políticamente influyente en la dévota Polonia y pues se ha visto bastante afectada recientemente por las acusaciones de una serie de casos de abuso sexual de gran repercusión y en este sentido desde el año pasado el Vaticano en aras de atajar pues la mala reputación de la iglesia como institución ha sancionado a cuatro obispos polacos por encubrir la pederastía de miembros del clero. La pregunta aquí es cuando las autoridades intervendrán y pondrán tras las rejas a estos delincuentes que se amparan detrás de la toga para cometer sus delitos y se amparan detrás de la fe para salirse con la suya sin ser castigados o traídos a la luz de la justicia. Esperemos que sí, que la justicia los alcance y paguen por todos sus delitos. Vamos a cambiar abruptamente de tema. Es momento de irnos hasta Rusia porque ahí pues los casos de COVID han registrado un nuevo récord. Un total de 652 personas murieron por COVID en Rusia las últimas 24 horas, una cifra récord desde que irrumpió la pandemia en este país provocada esencialmente por la variante delta de este virus mucho más contagiosa. Esta información fue proporcionada por el gobierno ruso. El anterior pico de la enfermedad se produjo a finales de diciembre cuando Rusia sufrió una segunda ola. Bueno, es importante también destacar que San Petersburgo, que es la segunda ciudad más importante de Rusia y la cual acogerá este viernes un partido de los cuartos de final de la Eurocopa de fútbol registró 119 fallecidos. Moscú, principal foco de contagios y decesos, contabilizó 121 muertos y el país en general registró 20.616 nuevas infecciones en tan solo un día de acuerdo al balance oficial. En total Rusia ya registra 134 mil 545 fallecidos por coronavirus, la cifra más alta de toda Europa. La agencia de estadísticas Rostat, que tiene una definición más amplia de las muertes relacionadas con el COVID, ha contabilizado más muertes, unas 270 mil a finales de abril. El panorama es complicado para Rusia y Moscú en particular, que se ha visto afectada por esta variante delta, la cual es motivo de preocupación en todo el mundo. Las camas dedicadas a los pacientes de COVID en los hospitales de Moscú están ocupadas en un 75 por ciento, apenas dos semanas después de que las autoridades municipales dieran la alarma. Y bueno, en un intento por contener la pandemia, Moscú volvió a imponer el teletrabajo para al menos 30 por ciento de los empleados no vacunados e hizo obligatoria la vacunación de los trabajadores del sector servicios y creó una tarjeta sanitaria para los restaurantes. Pues la campaña de inmunización lleva un retraso considerable desde diciembre en un contexto de desconfianza de la población hacia las vacunas rusas, a pesar de los reiterados llamamientos del presidente Vladimir Putin para inocularse. Y bueno, ya lo comentábamos durante esta nota, San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia, será sede para uno de los partidos de la Eurocopa. Esperamos que se tomen las medidas pertinentes necesarias para que los participantes y los asistentes a esta justa deportiva, pues, tengan una seguridad sanitaria de igual manera. Ya que tocamos tintes deportivos, vámonos ahora a la cápsula de deportes, un recorrido por lo que ocurre en este sector de la mano de nuestro compañero Rolando Díaz. Rolando, vamos contigo, ¿qué nos tienes? Muchísimas gracias Pedro, para mí es un placer saludarle y saludar a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales. Un saludo y un abrazo a toda la comunidad hispana que se encuentra en Chicago y más allá de la ciudad. Ha llegado el momento de hablar de noticias, de noticias deportivas. A todos los que les encanta el fútbol y siguen la liga mexicana y la MLS les tengo una noticia. Se han confirmado la participación de Javier Chichar Hernández y Carlos Vega para representar a la MLS en el llamado Sky Challenge, una competencia en la que ambas ligas se estarán enfrentando, sobre todo en un reto de habilidades que se llevaría a cabo el 24 de agosto. Además, serán parte del equipo que formará en el Juego de Estrellas que se llevaría a cabo el 25 de agosto en el Bank of California Stadium allá en Los Ángeles. Así que Carlos Vela y Javier Chichar Hernández no solo estarán buscando agradar a la comunidad hispana que se encuentra en los Estados Unidos, sino también estarán intentando convencer al técnico de la selección mexicana. Vaya espectáculo que les depara a todos nuestros paisanos que se encuentran del otro lado de la frontera. Y luego del tema del MLS les quiero contar que este fin de semana el conjunto de Chicago FIRE empató ante Filadelfia. Teresa Trece en un muy buen partido. La verdad es que los excepcionados que lo vivieron no se pudieron arrepentir. Empezó ganando el conjunto de FIRE. Vino la igualada por parte de Filadelfia. La remontada de Filadelfia 2-1. Chicago empata. Luego se va 3-2 arriba Chicago. Y cerca del minuto 77 viene el gol que hizo el empate 3-3. Y bueno, esto a final de cuentas solo sirvió del espectáculo porque en realidad no ayuda mucho al Chicago Fire a salir de ese lugar número 13 en donde todavía se encuentra. Esperemos que en el próximo encuentro logren tener la ventaja que tanto se anhela y que la sostenga para poder seguir sumando puntos que los saquen de esa parte baja del altar. Sigamos con el fútbol pero cambiemos de ubicación. Vámonos al Colosur en donde se está llevando a cabo la Copa América. Y déjenme les cuento que han quedado definidos ya los cuantos de final. Luego de una entrepinante competencia en donde Argentina es el líder del grupo A con 10 unidades mientras que Brasil lídería el grupo B con 10 unidades. Ha llegado el momento de hacer los tiros cruzados entre los grupos y estarían enfrentándose para este fin de semana Perú ante Paraguay, Brasil ante Chile, Uruguay ante Colombia y Argentina ante Ecuador. Interesante será lo que venga en esta Copa América ya que viernes y sábado se estarán definiendo quienes estarán en la siguiente ronda. Vamos a una pausa en el fútbol para platicarles que se está llevando a cabo el torneo de Wimbledon allá en Reino Unido. Uno de los más antiguos en el tenis profesional que se lleva a cabo desde 1877 y en donde, como en todos los años, se albergan las mejores estrellas y figuras de este deporte blanco. Vaya pues lo que se viene en esta competencia porque Joan Bafferty está muy cerca de convertirse en uno de los mejores de la historia. Sin escudir. En cuanto a los deportes de contacto, la UFC ha anunciado su cartelera 265 en donde se buscará al campeón interino de los pesos completos, el T.R. Lewis, quien estará enfrentando a Silver este 7 de agosto en Houston. ¡Buen combate! Así que veamos cómo se va preparando esta pelea. Y hay que recordar que tenemos orgullosamente en esta liga grande a un campeón mexicano. En la BNDA, bueno, lamentablemente no estamos viendo a nuestros Chicago Bulls, pero sí, estamos viendo grandes series en esta ronda de playoff en este circuito. Y es que los Sons ante los Creepers y los Hubs ante los Bulls han hecho una gran competencia buscando quienes van a llegar a la final en este circuito de básquetbol muy importante. No se lo pierda, las competencias siguen y el básquetbol deporte ráfaga está a tope con todo lo que da. En el fútbol de las Grandes Rigas vamos a platicarles que los Cops, justamente esos que tenemos allá arriba, estarán enfrentando este día ni más ni menos que a los cerveceros en partido de mediodía, que estará muy interesante para todos los que aman este deporte. Mientras que por la noche, el conjunto de los White Sobs estará enfrentando a los ministros, a los Twins, para ver cómo se lleva a cabo este desarrollo, ya que siguen siendo los líderes de la central y no han soltado ese al duelo que traen ahí con los indios de Indianapolis, así que esto se pone muy interesante. Les cuento rápidamente que en la división este, los Medias Rojas, los Red Sobs, están en el primer lugar, como les decía la central, los White Sobs se encuentran en primero y en el oeste, los Astros son los que comandan el pelotón en esta parte. Mientras que en la nacional, les cuento que los Mets encabezan la división del este, mientras que los cerveceros, justamente están en el primer lugar y abajito a cuatro juegos se encuentran los Cubs, quienes están buscando llegar a esa zona. El duelo es muy interesante y de mucha importancia para nuestros Cubs. Finalmente en el oeste, los gigantes son los que van a la punta en esta parte, en esta etapa de las mayores, el béisbol allá en Estados Unidos. Ya para despedirme, como siempre, les dejo una nota de redes sociales que ha causado impacto y se trata nada menos en esta ocasión de Saúl El Canelo Álvarez. Sí, el padrino Saúl Canelo Álvarez se aventó un detallazo en una fiesta al lanzar bolos de 500 pesos, 500 pesos mexicanos que fueron lanzados por El Canelo a toda la concurrencia de la reunión, al señal de ser un gran padrino en esta ocasión. ¿A quién no le gustaría ser el aicado de El Canelo? Regreso contigo, mi estimado Pedro. Un abrazo para todos y para este gran equipazo de Hablemos de Noticias. Mi nombre es Rondo Díaz y para mí sigue siendo un placer estar en contacto con todos ustedes que están de aquel lado de las fronteras y más allá de donde nos permitan llegar todas las redes sociales. Hablemos de Noticias con Pedro Mena en Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Público que recibió este dinero por parte de El Canelo, quien pues se ha convertido en uno de los deportistas con más ingresos durante los últimos años. El dinero prácticamente lo suda durante sus encuentros boxísticos. Muchas gracias, Rolando, muy completa tu información. Nos vemos la próxima semana con más detalles, más rostros, más marcadores y récords en el mundo de los deportes. Gracias y hasta la próxima semana. Con esta información nos vamos a un breve corte. Tenemos más al regresar. Hablemos de Noticias con Pedro Mena en Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Entramos a la recta final de este noticiero. Vámonos con más información y es que al parecer los gobiernos de todo el mundo están apostando por energías renovables, no así México. Sin duda alguna la tendencia marca el uso de nuevas herramientas tanto tecnológicas como naturales para hacerle un atajo al cambio climático. En este sentido, Europa lidera al mundo. Uno de los países que se suma a esta lista es Italia. Sí, Italia se suma a la lista de los países que negarán la venta de automóviles nuevos con motores de combustión, o lo que es lo mismo, solo permitirá la comercialización de vehículos eléctricos. Mucho ojo, porque será a partir del año 2040 cuando el gobierno italiano ponga en marcha esta norma de emisiones cero para los vehículos nuevos. Este plan de dejar en el olvido a los automóviles con motores de combustión viene luego de que la mayoría de los países de Europa Occidental han decidido y han determinado solo vender autos eléctricos. Así, Italia se une a Bélgica, a Holanda, a Suecia, a Dinamarca, a Alemania, a Francia, España y a Austria que tienen como plan prohibir la venta de vehículos a combustión para más tardar el 2040. Solamente Reino Unido es quien ha decidido adelantarse a esta estrategia poniendo como límite pues el 2030, que parece lejano pero realmente está a la vuelta de la esquina. Y justamente tocando el tema del Reino Unido y sus planes para hacerle frente al cambio climático, el gobierno de este país anunció también en consecuencia que retirarán el uso del carbón en su mezcla para generar electricidad a partir del 1 de octubre del 2024, un año antes de lo que había previsto hasta ahora. Este plan forma parte de una hoja de ruta para eliminar las contribuciones de gases al cambio climático de aquí al 2050 en lo anunciado por el Ministerio de Exteriores británico. La medida pretende además resaltar el liderazgo del Reino Unido para ir más allá y más rápido en el camino hacia la reducción de emisiones y en este sentido el gobierno encabezado por el primer ministro Boris Johnson aprobará una nueva legislación para fijar esa descarbonización tan pronto como sea posible. Debemos mencionar que en el 2020 el carbón representó el 1.8% del mezclado o mix eléctrico del Reino Unido frente al 40% que hacía hace cerca de una década, lo que es un cambio pues bastante importante. El carbón, debemos de recordar, es uno de los combustibles fósiles más contaminantes por lo que su eliminación contribuirá a asegurar que el calentamiento global se limite a tan solo 1.5 grados centígrados anualmente. Y bueno, todos podemos contribuir con nuestro granito de arena para atajar este cambio climático y dejarle a las generaciones futuras un mejor planeta. Cambiamos de tema, vámonos ahora a una denuncia que hizo el cantante Ricky Martin en sus redes sociales, sí, siempre dando de qué hablar, el boricua pues denunció en el marco del mes del orgullo gay, pues dio a conocer una serie de imágenes con su esposo Joan Joseph, donde ambos muestran pues el amor que se profesan. Sin embargo, esas fotografías ocasionaron una serie de críticas contra el cantante en redes sociales, quien no dudó en ningún momento en responderle a sus detractores. Ricky Martin se sinceró ante sus seguidores y pues utilizó su cuenta de Instagram para afirmar que hace una semana subí fotos junto con mi esposo para una edición especial de la revista Cap 74024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo. Lo que no me esperaba, afirmó Ricky Martin, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho por años, es que un gran número de personas decidieran dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva. Agregó que no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje que hay detrás de esta decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente mi orientación sexual. El también actor confesó que esta situación le removió aquellos sentimientos negativos que sufría cuando debía mantener pues ocultas sus preferencias. Pues también Ricky Martin ha cambiado mucho su imagen durante los últimos años y han sido movimientos que le han valido muchas críticas pero que él defiende para su libertad de expresión como ser humano y creo que todos debemos demostrar el mismo respeto. No importa nuestra identidad sexual o nuestra pues preferencia sexual. Y ya que estamos en este tipo de temáticas del mundo de la farándula, nos enlazamos en este momento con nuestro compañero Fernando Hernández para colocar la cereza del pastel. Es la información de espectáculos y farándula. Fer, vamos contigo, ¿qué nos tienes esta semana? Buenas noches Pedro, buenas noches a todo tu auditorio y efectivamente ha llegado el momento de los espectáculos. Así que pónganse cómodos y vamos a disfrutarlos. Tremendo alboroto se armó en México luego de que trascendiera que la llamada última diva del cine nacional, Silvia Final, había sido hospitalizada de emergencia en un nosocomio de la capital de este país. El nombre de la actriz se convirtió en primer lugar de tendencias en Twitter y todos los programas de espectáculos especulaban sobre el motivo que la había llevado a ser internada. Sin embargo, todo se trató de una falsa alarma, pues la tarde del pasado lunes, la actriz Silvia Pasquel se encargó de aclarar cuál era el verdadero estado de salud de su famosa madre. Respecto a la información de que mi mami está en el hospital, es solo para realizarle unos exámenes de rutina. Todo está bien, gracias, escribió Pasquel en un grupo de WhatsApp que tiene con algunos periodistas que cubren la fuente de espectáculos. Tras el susto, los internautas no dejaron pasar la oportunidad de bromear y crear memes en los que presentaban como invicto a Javier López Chabelo tras el supuesto deceso de la diva del cine nacional. Ni hablar, así es el humor en las redes sociales. Y ya que hablamos de la dinastía final, vayamos con la oveja negra de la familia. Frida Sofía Moctezuma, hija de Alejandra Guzmán, quien en días pasados por enésima vez arremetió en contra de la roquera. En esta ocasión, luego de que una usuaria de Instagram la cuestionara sobre el resentimiento que tiene hacia su madre, cuando ésta siempre la procuró económicamente. Con su particular estilo, la joven le echó en cara a su madre que se haya quedado con una propiedad que, asegura, le regaló su abuela paterna, la empresaria Estela Moctezuma, pero además le recriminó que por su culpa ella haya perdido la virginidad. Si quieren hablar de propiedades, ella me debe una casa que me regaló mi abuela paterna que vale mucho más que esta jaula de oro. O sea, que mejor díganle a la yo-yo que me devuelva mi casa, pero primero mi inocencia, mi niñez, mi libertad y mi virginidad, ya que también me la robaron por su culpa, por estar borracha e inconsciente y metiendo a cualquier hombre al hotel, expresó Frida Sofía en sus historias de Instagram. Sin embargo, tal como sentenció que lo haría, la Guzmán no ha vuelto a tocar el tema del conflicto con su hija, pues en estos momentos se encuentra en plenos ensayos del concierto online que ofrecerá el próximo 3 de julio desde el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Y aprovechando el tema de la Guzmán, hablemos ahora de un ex novio de ella, el ex timbirinche Eric Rubin, quien finalmente dio la cara luego de haber sido acusado de infiel cuando en las redes sociales circularon unas fotografías en las que aparece junto a una misteriosa chica. Y aunque había decidido no tocar el tema, finalmente aseguró que lo hizo por su esposa Andrea Legarreta. Estuve en Cancún la semana pasada, no en Tulum. Me fui con mi papá a cerrar un negocio. Algunos de los socios me llevaron a conocer los restaurantes que están de moda ahí. En todas estas noches me habré tomado fotos y he saludado a muchísima gente. Dentro de toda esta gente tomaron una foto en donde aparezco platicando con una chica en un lugar público. Habré estado en esa mesa no más de cinco minutos y ahora dicen en las redes que yo fui infiel. Un tanto molesto, el cantante y también productor musical habló sobre la relación de confianza que tiene con la famosa conductora de televisión. Yo no sé qué relaciones tengan con sus parejas o con sus esposos, los cuales no les permiten salir a ningún lado o no los dejan tener amistades. Ese no es nuestro caso, por lo cual yo a Andrea inclusive no le tengo que dar explicaciones de nada porque ella me conoce muy bien. ¿Cómo lo ven? Se enojó el muchachito, ¿eh? Y ya para despedirme les comento que la que se coló a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 es la empresaria Kim Kardashian, pues en días pasados con bombo y platillo anunció que su marca Skims será la encargada de vestir a los atletas que conforman la selección de Estados Unidos que viajará a esta contienda deportiva. Emocionada, la ex esposa de Kenny West recordó cómo desde niña vivió la emoción de los Juegos Olímpicos junto a su padrastro Bruce Jenner, hoy convertido en la polémica Caitlyn. Desde que tenía 10 años escuché cada detalle sobre los Juegos Olímpicos de mi padrastro. Viajé con él y mi familia a diferentes ciudades para las pruebas olímpicas y en cada parada compraba una camiseta como recuerdo. Cuando recibí la llamada para que Skims fuera parte, cada momento que pasé admirando la fuerza y la energía de los atletas desde la línea de banda, cerró el círculo. Me siento honrada de anunciar que Skims está diseñando la ropa interior, pijamas y ropa de salón oficial del equipo de Estados Unidos. Compartió la socialite a través de su cuenta de Instagram. Cabe mencionar que las prendas de esta colección no serán exclusivas para los atletas, pues las mismas estarán disponibles por un tiempo limitado a través de la tienda en línea de Skims. Y por ahora ha llegado el momento de despedirme. Yo les agradezco mucho su atención y les recuerdo que los espero aquí el próximo miércoles para que hablemos de mucha información más del mundo del espectáculo. Mandamos cámaras y micrófonos contigo al Estudio Pedro. Muy buenas noches. Hablemos de noticias con Pedro Mena en Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Muy interesante la información de Kim Kardashian, quien pues deja de lado toda la polémica en torno a su aspecto físico, su matrimonio y su familia. Y deja en claro que es una mujer visionaria y una empresaria en toda la extensión de la palabra. Una figura pública que ha logrado trascender pues la superfluo del mundo del espectáculo para tomar partido y convertirse en una de las mujeres más exitosas de Hollywood y del entretenimiento a nivel mundial. Muchas gracias Fernando con esta información de espectáculos y farándula que siempre nos entretiene, siempre nos informa y con la cual cerramos siempre con broche de oro este noticiero. Hasta la próxima semana contigo de nueva cuenta Fer. Y bueno, es así como comenzamos a despedirnos. No sin antes agradecer a todos y cada uno de mis colaboradores por su compromiso al informar, por sus grandes capacidades también a la hora de traernos y de recopilar la información. Y a todo el equipo de Dimensión Latina FM, tu radio por internet, por hacer posible esta transmisión en vivo, en directo para todo nuestro querido público en especial. Quiero agradecerle a usted que está detrás de esta pantalla para, bueno, el hecho de recibirnos cada semana en sus mentes y en sus corazones. Lo invito, la invito para que comparta este video para que le dé like y para que le dé seguir a las páginas oficiales de este noticiero y de igual manera de Dimensión Latina FM, tu radio por internet, para que juntos hagamos crecer esta comunidad. La próxima semana, el próximo miércoles en punto de las 7, tenemos una cita para que todos juntos hablemos de noticias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!